Para los emprendedores, para los trabajadores, para los que tienen una idea y quieren comenzar a desarrollarla, para los que buscan mejores derechos laborales, para los que buscan estabilidad, para hombres y mujeres que buscan ir mucho más allá, para los que quieren recuperar el progreso de Chile, vota a favor de esta mejor constitución.